Firma de un convenio tripartito de otros tantos para la zona de acá de Proyectada 68 tiene un trámite ya más de 17 años, este es un planteo de los vecinos que viene desde hace ya muchísimo tiempo y se concretó ahora con la firma del convenio tripartito, llevando todo el procedimiento desde el año 21 que comenzaron los vecinos a movilizar ese expediente y esa necesidad la cual hoy se concretó, alcanza aproximadamente a 20 familias, son 346 metros de cañería y comprende Proyectada 68 entre Centembrino y Luis Valle Verde y Luis Valle Verde desde número 9 hasta Proyectada 70 si bien parece chico, para los vecinos es una incorporación a un servicio fundamental y contribuye a la mejora de calidad de vida que es lo que ha apostado esta administración Más de 17 años que estamos esperando esto y la verdad, digo, no terminamos de creer todavía hasta que no esté todo puesto no vamos a creer, porque todo alrededor acá todos tienen saneamiento todo cooperativa, barrio Petré, allá abajo, ahora va a salir más bien ya creo va a salir junto con las cooperativas nuevas, las casitas nuevas ahí para los inundados entonces ahí calculo que vamos a hacer todo junto pero sí, sí, la verdad que es una cosa de no creer tantos años esperando y que parece que nunca más íbamos a lograr esto y por suerte lo estamos logrando hoy se va a estar firmando el convenio tripartito entre ustedes, la Intendencia y la OCE sí, idas y venidas, idas y venidas, llamadas y recontra llamadas lo que se haga está un teléfono y lo que... y bueno, y cada vez que me decían, ¿podés venir? allá salía, yo largaba todo y salía corriendo para allá para la OCE por algún papel que estuviera mal o por alguna firma pero bueno, todo tiene su fruto y bueno, nosotros creo que lo estamos logrando